¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy de los 7 P.K.S. de Telegram. Grupo, la dirección japonesa. Pues de información de mantenimiento. Nuevo personaje. Ya vi un poquito. Es un step-up. Es un personaje, pues, X-on. El banner está X-on también. Pero, pues, bueno, lo hacen después de que viene una actualización grande y eso. Pues para tener así como que... No dejarla sin nada, aparte de la semanita de descanso. Pues bueno, lo hacen para que haya algo, ¿no? Aquí está el nuevo personaje Chandler. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Es un step-up, así que, este, lo van a tener, entre comillas, rápido, garantizado. Este, aunque, pues, a mí siempre en los step-ups hasta el último step sale. Pero bueno. Este, evento de batalla de jefe de bestia, algo así, añadido. El tercer piso confirmado. Recompensas dobles para que tengas, este, más, más recompensas. Este, creo que es el de las... Este... Sí, de los de Ragnarok. Se me fue el nombre. Este, van a darte más recompensas al step 3 para que tengas una mayor probabilidad que te salga la tarjetita y que puedas obtener, este, el set de artefactos. Entonces, este, muy bien. Eh, también descuento. Te va a costar menos hacer el evento de estas bestias, un 50%, va a costar 30, va a costar 15 de AP, muy bien. Este evento de adquisición de artefactos de la tarjeta, pues. Durante el periodo, cuando completes el piso 3, la probabilidad de obtener la tarjeta será doblada, ok. Si era un 1%, pues ahora va a ser un 2%. Este, dice que aplica a... Lesberg, el Cruciclunis, Colihati, y nada más. Eh, no para todos. Bueno, yo creo que para este punto ya todos deberíamos tener la tarjeta del pollo, ¿no? Pero, pero yo no tengo la del ciervo ni la de los otros, ja. Eh, bueno, recompensa de calabaza especial, volumen 2. Van a ser estas, para que lo hagan cada día, para que tengan esas, estas recompensitas. Y dependiendo del cofre que caiga, van a darte de estos materiales para mejorar trajes, armas y accesorios. Un evento de combate, incluso si caes en el abismo, va a estar disponible para que lo hagan. Haciendo todas las misiones que te piden, vas a recibir 2 diamantitos. Y como recompensa, son copas de las nuevas estas. Eh, errores que van a mejorar. Dice que, temporada 7, personaje de la arena del héroe, será, pues, el nuevo Chandler. Cambio en el calendario del Hope Pass de junio. Será junio 27. Bueno, el Hope Pass ya saben cómo funciona. Ya, lo mejor es cuando lo compras, pero, pues, para que meterle dinero a eso, ¿no? Pero bueno, ustedes sabrán. Ahora sí, el nuevo personaje para... Ya que. Eh, bueno, Chandler. Dice que su pasiva funciona hasta en el slot 4. Dice que si todos los aliados incluidos en el slot 4 son demonios, el daño recibido por aliados de la raza de los demonios será reducido por un 30% Y los stats relacionados al ataque se incrementarán en un 15%. Además, cuando toma una postura, la resistencia crítica y la defensa crítica de los aliados de raza de demonios se incrementan en un 30%. Su primer skill da daño igual a 250% de poder de ataque a todos los enemigos y reduce el orbe de ultimate por 3. Segundo skill, por dos turnos toma una postura el cual provoca al enemigo. Reduce el daño por un 60% cuando es atacado y reduce el orbe de ultimate del enemigo por 2 cuando utiliza un skill. Se parece mucho al del Arturo, nada más que el del Arturo quitaba un orbe nada más. El tenerlo en su nivel 3 simplemente hacía que durara más la postura que durara dos turnos. Reducía el daño por mayor porcentaje. Pero nada más al igual creo que le quitaba un solo orbe de ultimate. La idea es que ya te quita dos. Su ultimate es el mismo que los otros chandlers. Te pega daño de carga o algo así. Pueda un 680% de poder de ataque. Ignora la defensa o algo así. Bueno, pues como es step up, te cuestan 30 diamantes algunos steps. Otros te cuestan uno nada más. El step 2, por ejemplo, te cuesta un diamantito para una tirada de 11. El step 5 te garantiza un SCR del banner. El step 7 es otra tirada de 11. Y el step 10 te da al chandler garantizado. Hay recompensas por mileage, no le tires. Y pues bueno. Este es el banner. Si les hace falta algún personaje, bueno, pues ahí va a estar disponible. Por ejemplo, si no tienes todavía al Arbus, pues ahí va a estar. Si no tienes todavía al Nanashi, pues ahí va a estar. Pero para este punto, pues como no. Al Arturito, este rojo también. Pero pues bueno, ya para este punto yo creo que ya todos tenemos todos. Bueno, ya no sé si tengo este Hogi Oslo. Pero bueno, de todas maneras no quiero tirarle. Porque pues es para qué. Dice que será añadido al line-up permanente de tickets de raza de demonios, hadas y dioses. Después de que el periodo termine. Así que incluso si no le tiraste en este momento. Te puedes salir en esos tickets. Siempre y cuando tengas un montón. Porque ya saben que la probabilidad de que salga ahí. No sea todavía más complicada. Y si no sale ahí, pues de todas maneras puede salir en otro banner. Ya sea en otro step up. O en otro banner que sea de raza. Pero pues bueno, este ha sido el video. Esa es la información. Si les interesó Chandler, pues tírenle. Nomás para llenar la caja de CC. Si es así lo que necesitan. Si no tienen diamantes, pues para que le tiran. O pues no, guárdenselos para cualquier otro personaje. Ustedes quieran. Porque no se sabe en qué momento puede venir. Una temporada de verano que sí esté chido. Pero bueno, pues este ha sido el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. No olviden darle like. Chau. No olviden de darle like. ¡Gracias!